Bueno, dices que no te sale, que te salen mal. A ver, un vídeo rápido. Añadimos un plano. Calamos. Subdividimos. Tal como está, nos vamos al Vertex Groove y lo creamos. Asignamos. Partículas. En las partículas hay que tener en cuenta que si lo haces por emiter, esto sería 1,1. O sea, para que emita todas las partículas de golpe. Si le pones que empiece por 1 y termine en el 100, lo que hará es que te irá desde el 1 al 100 cambiando partículas. No sé si se va a ver así. ¿Vale? En este caso, pues vamos a poner ahí. Y ha salido al revés. Vaya. Le da la vuelta al plano sin querer. Bien. Entonces, el objeto. Vamos a poner una simple Susana. Escalamos. Esto, los objetos, aunque luego se pueden reescalar, lo mejor es Control A, aplicar la escala. Control A, aplicar la escala. En este caso, el problema era la escala que estaba escalada al revés. Para evitar errores de este tipo, lo mejor es Control A y aplicar rotación escala o la escala. Bueno, vamos a las partículas. En lo que es Render, le decimos que sea un objeto el renderizado. En este momento no se ve nada porque no le hemos puesto el nombre. El nombre es Susana. Y esta, como he dicho, hay que ir también al Vertex Group y decirle que Densidad. El nombre que hemos creado aquí en este Group. Si le cambiamos el nombre, pues cambiará el nombre. Entonces, en Partículas, aparte de que haya avanzado también, tenemos, por ejemplo, estas opciones. Pero bueno, no hay que tocar nada ya. A partir de aquí ya se trata del pintado. Si nos vamos al Base Pan, veremos que está todo rojo. Entonces, lo que hay que hacer es, por ejemplo, zonas que no quieres. Por ejemplo, vamos a hacer aquí que en esta franja no haya nada o casi nada. Ten en cuenta que alguna se puede, dijésemos, mezclar. Pero bueno, eso es lo normal, o sea. Vale, porque aquí hay un puntito que a lo mejor que sí que tiene. Vale. Se entiende, ¿no? Es tan fácil como eso. No sé si te sale algo mal. Puede ser que le... Si te sale invertido, puede ser que en el... Perdón, Partículas... Vertex Group, esta parte de aquí es para invertir. O sea, ahora saldrá solamente donde tengas este color. Y aquí se invertirá. Nombre de ahí. Y aparte puedes crear diferentes Vertex Group. Se pueden crear diferentes objetos. Hacerlos un conjunto de 4 o 5 diferentes. Bueno, eso ya lo he visto en el vídeo anterior. Pero bueno, o sea. Si no te sale esa parte, es muy fácil. O sea, es la parte más fácil. De momento nada más. No te sale. Gracias.